Amor, déjame decirte que me tienes loco, que linda, escúchate esto que hice junto a Ceti. Esta canción es dedicada a todas las culpables de la locura de amor. Y a Ucepi, esto es la diferencia de la diferencia. Loco, loco de amor, tú me tienes loco, tu amor me vuelve loco, y ya me tienes loco. Loco, loco de amor, ay, tú me tienes loco, tu amor me vuelve loco, mira, me tienes loco, loco, loco de amor. Oye, Messetti, sabía que la gente aquí diciendo que tú y yo estamos locos. ¿Que estamos locos, Julius? Bien, loco, pero déjame explicártelo, escucha esto. Loco me pone, loco loquito, loco de amor porque no te he visto. Loco, mi vida, loco por ti, porque tu amor me hace feliz. Loco de día, loco de noche, en tu presencia, en mi derroche, mirar al cielo, lleno de estrellas, bajo la luna, ¿cómo me llenas? Ven que a mí me griten loco, te quiero, no me desenfoco, el mundo me grita loco, loco, y que lo sigan gritando porque estoy loco de amor. Ay, tú me tienes loco, tu amor me vuelve loco, mira, me tienes loco, loco, loco de amor. Yo quiero contigo pasarla bien, acepto que tu olor me domina, me fascina y dame tu mano. No aguanto quedar sin ella, te entregaré solo de mí, la vida entera. No importa que a mí me griten loco, te quiero, no me desenfoco, el mundo me grita loco, loco. No importa. No importa. No importa. No importa. Loco, loco de amor. Sencillamente, la diferencia de la diferencia. Otra cosa. Flow de bendición. Óyeme. Con aroma de café y sabor colombiano. Oye, Joluz. Flow constructivo de bendición. A, Z, Music. Easy Music. Y Ausuti. La tierra del café. Del vallenato. De la cumbia. De la chirimía. Y sobre todo. La tierra de la bendición. Y Ausuti. Junto a Julius. La diferencia de la diferencia. La tierra del café. La tierra del café. Gracias.